A pocos días que se dio por iniciada las ventas de pólvora en los puestos del sector de Tizcapa, los que comercializan en dicho sector registran buena asistencia del público, sin embargo esperan que las ventas se vayan incrementando conforme se acerca la fecha de la Purísima, indicó José Valladares, presidente de la Asociación de Comerciantes de Juegos Pirotécnicos. Pues la gente ha venido a hacer sus compras, todos los managuas han venido, ya saben que el lugar es seguro, como todos los lugares de Managua. Lo que estamos ahorita en el comercio es la gente que es mariana, la gente que utiliza sus juegos pirotécnicos para las novenas, entonces eso es lo que estamos despachando, eso es lo que estamos dándole a los managuas, que son los que más compran. También los departamentos, claro, desde luego. Todos los días la gente entra a comprar, espero que, es la misma gente que entra todos los años, no hay más, no hay menos, pueden haber más o pueden haber menos, pero no, la gente se mantiene el mismo ritmo, el mismo nivel de feligreses y bueno, hacemos nuestro trabajo como es venderles el juego pirotécnico para que ellos tengan su festividad y lo celebren bien. Entre los que más se comercializan están los productos rojos. Los precios con relación al año pasado han disminuido, agregó Valladares. El cuete, el paquetillo, el paquetón, la metro, la albertina, ese es el tipo de productos, los productos rojos que son los que se tiran al piso. El año pasado fue una locura, ya este año las cosas van bajando, han bajado el juego pirotécnico aproximadamente un 15% en comparación al año pasado y yo considero que este próximo año también vaya a bajar otro 15%. Todo fue solucionado por la parte de Honduras, Salvador y Guatemala, todo fue solucionado, gracias a Dios la mercadería entró en tiempo y forma tal como lo dijimos. Noticias 12, Darlene Tellez.